la presencia esta mañana en cabina del Secretario del Trabajo en Sonora, Francisco Vázquez Valencia, a quien le damos la bienvenida esta mañana porque tiene temas de interés general para ustedes que nos escuchan. Bienvenido, Secretario. Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio, la verdad muy contentos de nuevo estar por acá, ahora con otra parte de los procesos que desde la Secretaría del Trabajo nos toca impulsar y pues muy contentos de la respuesta en este caso, de la parte patronal, de la parte sindical, hemos tenido muy buena respuesta y muy buena comunicación con los trabajadores en el Estado y bueno, aprovechamos los micrófonos de Radio Sonora para hacer extensiva esa invitación a que se acerquen, tenemos la instrucción del gobernador Alfonso Durazo de seguir trabajando en el ánimo de demostrar que estamos en un Estado facilitador, un Estado de puertas abiertas y sobre todo un Estado que hace lo posible porque las cosas transiten, caminen y bueno, que la inversión con esa estabilidad laboral esté aterrizando en el Estado de Sonora. Y lo establece también la Ley Federal, bueno, en relación al tema que nos viene a platicar el día de hoy, la Ley Federal del Trabajo establece pues el pago de las utilidades, secretario, como un derecho de las y los trabajadores, ¿no? ¿Cómo vamos en ese tema? Así es, mira, el pago de utilidades o PTU como se le conoce normalmente es un tema muy importante, es un derecho laboral fundamental. Es un derecho laboral fundamental donde garantiza la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y bueno, con ello se promueve el compromiso máximo, en este caso de los trabajadores, aumenta la productividad, por supuesto, y aquí es algo muy importante. O sea, como tú bien lo comentas, la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas que obtengan utilidades mayores a 300 mil pesos del año fiscal anterior están obligadas y sobre todo que tengan un año de creación. Aquí el porcentaje de las utilidades anuales conforme al ejercicio fiscal anterior es del 10% lo que se va a repartir en este caso con los trabajadores. Entonces, únicamente cuando el monto sea superior a 90 días, o sea, 3 meses de salario, bueno, el trabajador establecerá como monto máximo este margen. Y bueno, ahí nada más se va a comparar la información con un promedio de PTU recibido los últimos 3 años y en esta parte, bueno, será lo que sea mejor, en este caso, pues para el trabajador. Decirte que el PTU se conforma de dos maneras, el 50% es con respecto a los días trabajados y el otro 50% es de acuerdo con los salarios percibidos de manera proporcional. Y en este caso... Ese es el cálculo, Pérez. Exactamente. Y aquí hay algo muy importante. En caso de incumplimiento también saber, o sea, que sepan, en este caso los patrones que no cumplen, pues pueden ser sancionados y enfrentar multas, perdón, incluso demandas laborales, ¿no? La multa va desde los 24 mil pesos a los 481 mil pesos, en este caso, en el caso de incurrirle en alguna falta normativa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no hay el cumplimiento en este caso por parte de alguna empresa. Se acerca con nosotros a la Secretaría del Trabajo. Nosotros hacemos lo propio por medio de la dirección del trabajo. Mandamos al centro laboral precisamente a recabar la información. Y ya con la información en mano, pues ya tenemos ahora sí que los elementos necesarios para poder tomar una decisión y decir, bueno, esta empresa está incurriendo en una falta... Un cumplimiento. En un incumplimiento y, por supuesto, ya procedemos, en este caso, a la sanción, ¿sí? Aquí hay algo muy importante porque en la falta de información es importante dejarlo muy claro. ¿Quiénes están exentos, en este caso, de no pagar utilidades? Las empresas de nueva creación, por un lado... Nueva creación, entendemos, ¿cuánto tiempo? Menos de un año. Menos de un año. Menos de un año, exactamente. Las de nueva creación que están dedicadas a elaborar un nuevo producto, en este caso, cuando es un nuevo producto, tienen dos años de exención, ¿sí? Ok. En este caso, la industria extractiva, en lo que es la parte de la exploración, o sea, la parte minera, las instituciones de asistencia privada, o sea, las AC, sin fines de lucro, los trabajadores del IMSS, instituciones educativas públicas, y las empresas cuyo el ingreso anal sea menor a los 300 mil pesos. Que era lo que nos comentaba al principio, ¿no? Como lo decía anteriormente. Y hablando específicamente de puestos de trabajo, son los trabajadores domésticos, directores, administradores y gerentes de las empresas, socios o accionistas. Entonces, la información está muy clara. Y ahí en fuera todos pagarían, o estarían obligados a pagar utilidades. Así es. Y hay un caso específico que también vale la pena comentarlo. El caso de las empresas maquiladoras. Como esas empresas generan las utilidades fuera del país, aquí se hace en base a los precios de transferencias en base a la carátula fiscal. Entonces, pero bueno, igual, cualquier persona que tenga alguna duda generada por lo que es el PTU, el reparto de utilidades, créanme que estamos en la mejor disposición para poderlos apoyar, en este caso, pues para poder comentar, que se acerquen. Las oficinas de la Secretaría del Trabajo están ubicadas en el Centro de Gobierno, Edificio Sonora, a la sur, en el piso número 3. Con mucho gusto los recibimos. Ahí se les atiende. Los atendemos. O, si pueden acudir a cualquier centro de conciliación, ya sea aquí en Hermosillo, en Puerto Peñasco, en León de Colorado, en Nogales, Guaymas, Cajeme, Navojoa. De igual manera, alguna junta de conciliación. Aquí nos vamos a orientar. Tenemos un tiempo importante, pues para, en este caso, para el cumplimiento de estas obligaciones y decirle a toda la gente que vamos a estar muy, muy, muy al pendiente precisamente para que todo mundo estemos precisamente en este cumplimiento de esta obligación. ¿Cuál es el periodo para el pago de utilidades? Mira, está muy facilito, ¿no? Aquí inicia desde el día primero, inició el día primero de abril al día 30 de mayo, en este caso para las personas morales, ¿sí? O sea, para todas las empresas. Y del primero de mayo al 29 de junio para las personas físicas. Ah, bueno. Entonces, ahí están los plazos, ¿no? Queremos que toda la información sea muy clara. Ok. Si hay alguna duda, pues, por favor, échannoslo para la oficina. Claro, no, no, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene una...? Si yo soy un trabajador, una trabajadora, no me pagaron las utilidades, ¿cuánto tiempo tengo para ir a presentar mi queja? No, no sé si de pronto pasa cierto tiempo y ya no es válida o no importa el tiempo que tenga yo. Desde el momento del cumplimiento, de ahí en adelante, puede acercarse con nosotros y hacemos el ejercicio para poder generar el cumplimiento. A ver, ¿qué es lo que pasa? No es nada más con el PTU. Pasa con el tema de las vacaciones, pasa con el tema de los aguinaldos. Ahorita estamos en tiempo. O sea, el tema aquí es decir, bueno, estoy ante una falta laboral, no están cumpliendo con mis derechos como trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sigue hacia adelante? Bueno, el cumplimiento. ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, el trabajador se acerca a la autoridad laboral y hacemos lo procedente legalmente. En esa parte somos los mejores aliados. Como siempre lo hemos comentado, el eje fundamental de la política laboral de la 4T en el Estado de Sonora y en el país es el trabajador. Entonces, seguiremos impulsando acciones, por supuesto, buscando o acudiendo a la generosidad de la clase patronal de los empresarios para poder tener una buena relación y decirte que en el Estado de Sonora hemos tenido una muy buena dinámica. Sí pagan utilidades. Pagan utilidades, pagan sus obligaciones. Hasta ahorita no hemos tenido alguna queja, en este caso de algún centro laboral. Y en este caso, cuando hay alguna conciliación que arreglar, hemos llegado a muy buen puerto. Como tú recordarás o bien recordarás, Sonora sigue siendo el primer lugar a nivel nacional en el tema de asuntos conciliados. Y ahí tiene que haber todo tipo de asuntos, ¿no? Entonces, la verdad, estamos muy contentos. Y bueno, decirle a toda la gente que el día de hoy nos escucha, que nos ve, que se acerque con nosotros, por favor. O sea, que tenga la confianza. A veces por miedo no nos acercamos a las oficinas. Sí, o a veces por desinformación también, ¿verdad? Porque en algún tiempo hubo alguna omisión, no se atendió, no le dieron seguimiento, pero bueno, la obligación. Y aquí la responsabilidad que tenemos en la encomienda del gobernador Alfonso Durazo es atender a todo mundo, a toda la ciudadanía en general, hombres, mujeres, jóvenes, discapacitados, adultos mayores, y precisamente preservar y buscar preservar los derechos laborales en el estado de Sonora. Y rápidamente, secretario, sabemos que tiene usted la agenda muy apretada. Otro tema importante es este protocolo de legitimación de los contratos colectivos, trabajadoras y trabajadoras deben votar para aprobar o validar estos contratos de trabajo. Ahí también tienen fechas ustedes claves, ¿no? Importantes, ¿no? Así es, mira, este proceso de la validación, en este caso de la validación o legitimación de contratos colectivos es un tema sumamente importante. Tenemos un plazo, y ahí invitamos a todos los sindicatos que estén muy al pendiente, tenemos al día primero de mayo para poder cumplir, en este caso, con este ejercicio. Y como bien tú lo dices, tiene como objetivo fundamental ratificar el contenido de los contratos colectivos existentes en los centros de trabajo. Entonces, ahí ante cualquier duda, de hecho, te comento, el día viernes tuvimos una actividad en coordinación con el Centro Federal precisamente para explicar cualquier duda que tengamos, en este caso, por la parte sindical, o sea, cuál es el procedimiento, hay alguna duda con la plataforma que se encuentra, porque es en línea esto. Ah, ok, es en plataforma. El nuevo sistema de ejercicio laboral es en plataforma, exactamente. Hay alguna duda, cómo caminamos, cómo la subsanamos, bueno, sabes que hay un documento que no tengo, de qué manera lo facilitamos, o sea, hay la posibilidad ahí, en el ánimo de seguir demostrando, como te decía anteriormente, que somos un Estado facilitador, de poder ayudar, en este caso, a las agrupaciones, a los sindicatos, precisamente, para que puedan cerrar su legitimación. Ok, ¿y qué fecha? ¿Cuál es la fecha última? La fecha última es el día primero de mayo. Ah, bueno, entonces, todavía hay por ahí algunos días, entonces, se puede hacer, entonces, este proceso. Secretario, muchísimas gracias, ¿algo más que desea agregar? No, nada más, agradecerte el espacio, como siempre, la verdad, muy generosos aquí en Radio Sonora, y bueno, seguirte dando lata, seguimos con los procesos de revisión salarial, contractual, en este caso, con la legitimación de contactos colectivos, estaremos muy al pendiente e informando del proceso, del reparto de utilidades, y pues, expediente, por favor, que nos ayuden a seguir replicando esta información, porque, al final de cuentas, cuando mandamos un mensaje positivo, de una estabilidad laboral latente, y sobre todo, que esa estabilidad laboral va a empujar inversiones importantes, y sobre todo, las que se van a aterrizar este año, que el gobernador ha anunciado, pues bueno, yo creo que ahí son buenas noticias para todo el Estado de Sonora. Perfecto, pues le agradecemos al secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias, secretario. Gracias.